Ya Estoy aquí Y si es el final No importa na Cárcala, úsala que Saben de mi No saben na No importa mas Sácala, úsala ya Estoy aquí Y si es el final Fuego en el barrio, peligro constante Cuidado las espadas, tu sombra podría engañarte Llevarte y ver a Lucifer Quitarte todo lo que creíste seguro tener Hey maldito muchacho No es un juego, quédate despierto Atento siempre a cualquier movimiento Nunca se sabe en que momento la vida se va desvaneciendo Pasamos tranquilo en la zona Apunta y dispara, cuidado una bala te llega Sin chaleco, altibalas con la bendición de mi abuela Tic tac, tic tac Escucho los segundos se van Bang, bang Los disparos del barrio no paran No paran, no paran Las voces me empiezan a hablar Maldito Kaiser Black Esta merca envenenada Ya estoy aquí Y si es el final No importa nada Cárgala, úsala ¿Qué? Saben de mí No saben nada No importa más Sácala, úsala Bandoleros por todas partes Alzando Subplicaba las eras en las calles Yo tranquilo con mi llave Coronado y traficando lo que tú ni sabes Southside el punto exacto Ilegal working de vez en cuando Mail acepte los sicarios My God me está cuidando Bang, bang, bang Traigo sonido bandal Bang, bang, bang Southwest Street en otro style Bang, bang, bang En la siente vamos a dar Bang, bang, bang Bandoleros Bang, bang Tic-tac, tic-tac Escucho los segundos se van Bang, bang Los disparos del barrio no paran No paran, no paran Las voces me piensan hablar Original Root Boy Esta merca envenenada Ah, ah, ah Original Root Boy Kaiser Black Desde el sur Southwest Street J.E. Studio Sin hablar demasiado 2022 Ah, ah Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Gracias por ver el video